Rodeado en sus últimos días por una excesiva adulación y un posterior desprestigio. Albert Schweitzer es ahora un enigma. La imagen sentimental del doctor misionero ha ocultado la verdadera historia de su vida y su fe. La región franco-alemana de Alsacia, donde nació Schweitzer, hijo de un pastor luterano, en 1875. A la edad de 19 años, durante su servicio militar, en ese lugar, fue cuando le impresionaron las ideas que cobrarían tanta importancia en su pensamiento. En el otoño de 1894 estuvimos de maniobras en las cercanías de Sosfelden. Puse mis evangelios en griego en la mochila. Un día de descanso me encontré en los capítulos 10 y 12 de Mateo, en donde se narra la misión de los doce apóstoles. Y Jesús llamó a sus doce apóstoles y les envió, de dos en dos, encargándoles que, por donde fuerais, predicaréis que el reino de Dios está cerca. No llevéis nada para el viaje, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Mirad, que os enviaré como ovejas entre lobos. Los hermanos entregarán a sus hermanos a la muerte, y los padres a sus hijos. Pero aquel que perdure hasta el final, se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, id a otra. Porque realmente, esto os digo, no habréis recorrido todas las ciudades de Israel antes de que el Hijo del Hombre venga. En esos días, el sol se ocultará, y la luna no brillará. Las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos se convulsionarán. Y entonces verán al Hijo del Hombre, llegar de entre las nubes con gran poder y gloria. El sencillo texto, me llevó a asumir que Jesús, realmente había anunciado la inmediata aparición del Hijo del Hombre Celestial, y que los acontecimientos posteriores, demostraron que su anuncio estaba equivocado. Cuando llegué a casa, después de las mariobras, se habían abierto ante mí horizontes totalmente nuevos. A los 25 años, ya era director de un pequeño colegio, Santo Tomás, en donde los estudiantes de teología vivían en Estrasburgo. Consiguió una cátedra universitaria, a pesar de los rumores sobre su radicalismo, y los primeros libros comenzaron a aparecer. Escribió sobre Jesús y el Mesías, y sobre la última cena. Y luego se puso a revisar toda la búsqueda del Jesús histórico, y la extraña conclusión a la que había llegado. Mientras trabajaba con las numerosas vidas de Jesús, amontoné todo lo relacionado con las vidas de cada capítulo en alguna esquina o entre los muebles, prometiéndome a mí mismo no tocar ningún montón y dejarlo en su lugar, hasta que el correspondiente capítulo hubiera estado terminado. Durante muchos meses, la gente que me visitaba tenía que colarse por la habitación entre montañas de libros. Los estudios de Schweitzer, de esta enorme literatura, le llevaron a escribir La búsqueda del Jesús histórico. Un libro que en cierto modo fue una bomba. Schweitzer demostró que el Jesús original había sido una figura puramente judía, cuya vida había estado dominada por una sola idea. Dios muy pronto pondría fin a la historia. Entre convulsiones cósmicas sobrenaturales, Él establecería el reino mesiánico, y entonces Jesús sería revelado en su verdadera identidad como el Mesías. Él todavía no era el Mesías. De aquí la necesidad de mantenerlo en secreto, pero pronto lo sería. El mundo no se acabó. Jesús había sido mal interpretado. Schweitzer no era el único que pensaba así. Muchos otros habían llegado a la misma conclusión en esa época, ya que eran años en los que el punto de vista moderno sobre Jesús se estaba desarrollando. Pero esto supuso malas noticias para las iglesias establecidas, ya que demostró que sus doctrinas sobre Jesús se habían basado en un punto de vista erróneo de cómo había sido Él realmente. Schweitzer visitó Oberammergau con su tía para ver la representación de la pasión. No le interesó, al igual que en el escenario la teología era demasiado grandiosa. ¿Es el Señor? ¿Es el Señor? ¿Señor de los pueblos que vienen de los pueblos de Heiden para pedirle a Dios? Sein Haus, es el Señor, debe ser un Haus de la paz, para todas las ciudades. la representación de la pasión estaba ya entre un milagro medieval y una epopeya bíblica de Hollywood para el público no había duda de que parecía bastante convincente y unificada pero Schweitzer como historiador crítico pudo ver las capas de la reinterpretación y transformación sobre el Jesús original la verdad sobre Jesús ya llevaba mucho tiempo enterrada y perdida Schweitzer quería reafirmarla para ser justo con Jesús y por nuestro propio bien incluso si eso significaban malas noticias así que en cada punto de la historia él quería levantarse y decir no, la interpretación de esta obra es errónea la verdad es algo totalmente diferente según Schweitzer Jesús esperaba el fin de una era y la llegada del reino de Dios iría seguida inmediatamente de las persecuciones que él había profetizado pero el apocalipsis se retrasó entonces Jesús fue a Jerusalén para ser crucificado en un intento de forzar la decisión soportando sobre él la tribulación final por el bien de otros esperaba que esto trajera el reino pero no fue así para Schweitzer el fracaso de Jesús no afectó la fuerza moral de su ejemplo para entonces ya se estaba dando a conocer como un gran organista y como teólogo pero nunca se alejó de sus raíces sus puntos de vista no estaban en contra de los de su padre que era pastor y también un liberal así que volvería de vacaciones a la casa de sus padres en Gumbach la promesa que allí hizo muestra que cuando era idílicamente más feliz su sentido de la maldad y del sufrimiento en el mundo estaban en su apogeo una hermosa mañana de verano de 1896 mientras me despertaba me vino el pensamiento de que no debía aceptar esta felicidad como una cosa normal sino que debía dar algo a cambio decidido a reflexionar sobre el asunto con tranquila deliberación mientras los pájaros cantaban fuera me dije a mí mismo que debería considerarme justificado en vivir hasta cumplir los 30 dedicado al arte y a la ciencia con el fin de dedicarme a partir de entonces a servir a la humanidad muchas veces había intentado descubrir el significado oculto para mí del dicho de Jesús quien quiera salvar su vida la perderá y quien quiera perder su vida por mí y por el evangelio la salvará ahora había encontrado la respuesta la respuesta Speiser nunca olvidó esa promesa que iba a modelar toda su vida no obstante había algo misterioso en eso después de todo para él Jesús aparecía como un profeta apocalíptico fracasado y un impostor mesiánico que representó un personaje que uno podría pensar que era bastante extraño en el mundo moderno sí Speiser eligió seguirle por qué Speiser fue el primer teólogo en ser muy influenciado por el filósofo Nietzsche que recientemente había anunciado que la tradición religiosa y moral europea tocaban a su fin ahora los hombres deben ser valientes para poder crear nuevos valores pero aquí parece que por un lado está Jesús y por otro nuestra época también nosotros nos enfrentamos al fin del mundo y según Speiser lo que necesitábamos era un hecho ético que renovara el orden moral proseguía con su investigación cuando en 1904 cayó en sus manos este ejemplar de la revista de la sociedad misionera de París me llamó la atención el título de un artículo las necesidades de las misiones del Congo el escritor expresaba la esperanza de que su llamada hiciera decidirse algunos sobre quienes ya se fijó la mirada del Mesías a dedicarse a este urgente trabajo la conclusión decía aquellos que pueden contestar simplemente a la llamada del maestro diciendo señor aquí me tienes son las personas que la iglesia necesita mi búsqueda había terminado me dirigía al decano de la facultad de medicina para inscribirme como estudiante creo que él hubiera preferido enviarme a un colega en el departamento de psiquiatría a finales de octubre asistí a la primera clase de anatomía ahora empezaban años de continua lucha contra la fatiga Spicer daba constantemente recitales y publicaba libros sobre música de órgano era un predicador ocupado en las iglesias de Estrasburgo trabajaba la jornada completa como estudiante de medicina en la misma universidad en la que era conferenciante y escritor polémico y tenía que recaudar dinero para el hospital que había planeado en África en la misma el mismo se entrenó con métodos poco convencionales para permanecer despierto y reducir el número de horas de sueño tras seis años de esta tarea ajetreada Spicer sacó el título de médico y estaba preparado para irse a África se había casado hacía poco con una enfermera que iba a ayudarle tuvieron que llevarse bastantes cosas no sólo para su propio sustento sino también para levantar y dirigir su hospital Spicer había sido aceptado por la sociedad misionera sólo a condición de que él mismo se financiara y construyera todo y había accedido a no predicar porque sus puntos de vista eran demasiado peligrosos setenta cajas de madera esperaban para ser enviadas en febrero de 1913 su destino Lambarenne Spicer y su esposa eligieron el Viernes Santo para empezar su largo viaje tomando el tren desde Gussbach fue una respuesta calculada a sus críticos pensaba justamente como así resultó que el cristianismo europeo ya no tenía ni el valor para hacer frente a las verdades que la teología moderna les había demostrado ni la voluntad moral para renovarse en nuestra vida espiritual y mental no sólo estamos por debajo del nivel de las generaciones precedentes sino que en muchos aspectos vivimos simplemente de sus logros estamos perdiendo la capacidad de poder decir un sí ético a la vida pero a menudo tuve que reconocer que la necesidad de hacer algo especial se debió a un espíritu inquieto tales personas quieren dedicarse a tareas más importantes porque aquellas que están cerca no les satisfacen sólo una persona que sienta tales preferencias no por hacer algo extraordinario ni pensando en el heroísmo sino reconociéndolas como un deber que ha de llevarse a cabo con un sobrio entusiasmo es capaz de convertirse en un aventurero espiritual como el que el mundo necesita no hay héroes de acción sólo héroes por renuncia sin duda Schweitzer tenía la sensación de ir a un exilio por el elegido el viaje por mar desde Burdeos hasta el África ecuatorial francesa en aquel tiempo era largo pero Schweitzer no era un hombre dispuesto a malgastar el tiempo ociosamente tenía un montón de trabajo literario escribió cartas trabajó en proyectos inconclusos y corrigió las pruebas de sus escritos en curso sobre música y teología en Puerto Gentil se cambiaron a un vapor fluvial África occidental solía ser llamada la tumba del hombre blanco pero resultaba igualmente dura para el hombre negro la vida era una lucha contra la enfermedad todo el país era selva virgen y la gente vivía sobre todo junto a los ríos el río Ogué era la principal vía de comunicación de la región así que Schweitzer construyó su primer hospital en su orilla cerca de la misión protestante era un grupo de chozas con tejados de hojas cosidas el lugar resultó ser demasiado pequeño bajo e insalubre una epidemia en el hospital le obligó a buscar un sitio mejor finalmente apareció el lugar adecuado una colina en pendiente bien drenada a unos 3 kilómetros río arriba cada día Schweitzer reunía a todos los hombres útiles que el hospital podía facilitar les daba hachas y machetes y se iba con ellos a trabajar para limpiar el bosque durante estos meses ejercía de médico por las mañanas y por las tardes de maestro de obras fue mientras estaba talando árboles cuando recibí la noticia de que la universidad de Praga me había concedido el título honorario de doctor en filosofía en aquellos primeros días en los que ni siquiera había encontrado tiempo para desempaquetar las medicinas y los instrumentos era asediado por la gente su miseria física no era menor sino incluso mayor de la que yo me había imaginado estaba muy satisfecho porque desoyendo todas las objeciones había conseguido llevar a cabo mi plan de venir aquí en calidad de médico todos los días miles y miles de personas soportan los sufrimientos más terribles que la ciencia médica podría alejar es hora de que despertemos y hagamos frente a nuestras responsabilidades al término de la primera guerra mundial el hospital fue de nuevo reconstruido Schweizer estaba aprendiendo de la experiencia construyó unidades especiales para los pacientes mentales y para los leprosos no había una gran cocina porque los enfermos eran atendidos y alimentados por sus propias familias que se quedaban junto a sus parientes enfermos con los materiales más sencillos desarrolló una arquitectura funcional para prevenir un exceso de calor en sus pabellones los construyó de este a oeste con techo a dos aguas y voladizo el sol nunca daba en las paredes los edificios eran levantados sobre pilotes para impedir que se inundaran durante la estación lluviosa el lugar llegó a aparecer un gran poblado el centro de control para toda la comunidad estaba en dos pequeñas habitaciones en lo que se llamó el bungaló del doctor Spicer era un producto de la última época heroica de la cultura alemana y se esperaba que los hombres importantes fueran titanes incluso según esos criterios su energía era prodigiosa en el bungaló del doctor los visitantes llegaban al corazón del pequeño reino de Spicer y las medicinas y los instrumentos eran guardados junto a la pequeña cama de hierro en la que durmió durante casi 40 años y en la que murió era un régimen sencillo tras esta puerta están las llaves de toda la institución los archivos y las cuentas del hospital y el piano que Spicer tocaba todas las tardes ya era una leyenda y este lugar se había convertido ya en un santuario durante su vida pero a do a a a ¡Gracias por ver el video! En esta pequeña mesa, Schweitzer contestaba su voluminosa correspondencia y escribía sus libros durante la noche. Según terminaba los capítulos, era necesario protegerlos de los roedores y de las termitas, así que eran colgados de un gancho en la pared detrás de su cabeza. Schweitzer era totalmente el europeo expatriado. Pocas personas de su generación estaban dispuestas a aprender de la religión y cultura tradicionales de las gentes africanas. Para ellos, un viaje a África significaba un encuentro con lo primitivo. Y a ese encuentro, Schweitzer, se llevó sus problemas europeos. En Europa, la creencia de un orden moral en el mundo se había derrumbado. La crítica bíblica y los avances en la ciencia y en la filosofía habían simplificado la religión de Schweitzer, eliminando lo mitológico y sobrenatural. Toda la metafísica. Solo le quedó la simple ética de seguir a Jesús a través del amor activo. Pero aquí, en África, esa ética iba en contra de los hechos de la naturaleza, la lucha por la existencia, la vida contra la vida. Si Schweitzer quería demostrar que incluso su fe cristiana simplificada era racional, que tenía una visión del mundo coherente, entonces tenía que hacer alguna conexión entre la voluntad ética y espiritual de amar y la voluntad de vivir de la naturaleza. Nos movíamos lentamente río arriba, en una visita médica, con dificultad buscando los canales entre los bancos de arena. En sí mismado luchaba por encontrar la concepción universal de la ética que no había descubierto en ninguna filosofía. Rellenaba una página tras otra con frases inconexas, meramente para seguir concentrado en el problema. Al atardecer del tercer día, justo en el mismo momento de la puesta de sol, mientras nos abríamos paso entre una manada de hipopótamos, se me pasó por la cabeza de forma imprevista e instantánea la frase, Reverencia por la vida. La puerta de hierro había cedido. El camino entre la maleza se hacía visible. Ahora había encontrado el modo en el que la afirmación de la vida y la ética podían ser incluidas juntas. Pero la verdadera ética me susurra a mi oído una doctrina inquietante. La reverencia por la vida me da una inquietud que el mundo no conoce. De ella recibo una felicidad que el mundo no puede darme. Dejad que un hombre comience a pensar en el misterio de su vida y los lazos que le conectan con la vida que llena el mundo y no podrá evitar aplicar a su vida y a las otras el principio de reverencia por la vida. La existencia, por tanto, se hace más dura para él en todos los aspectos que si viviera para sí mismo, pero a la vez será más rica, más hermosa y más feliz. En vez de ser una mera existencia, se convertirá en una auténtica experiencia de la vida. Por fortuna, el auténtico Jesucristo histórico ha derrocado al Jesucristo moderno. Él viene a nosotros como alguien desconocido, sin nombre, igual que cuando se acercó a aquellos que estaban junto al río y no le reconocieron. Él nos habla con las mismas palabras, sígueme. Y a aquellos que obedezcan, sabios o sencillos, se les revelará en los trabajos, conflictos y sufrimientos que tengan que pasar y como un misterio inexpresable, sabrán por su propia experiencia quién es él. Hasta ahora, tanto Jesucristo como el cristianismo han estado muy alejados del mundo. Pero Schweitzer estaba buscando una interpretación del cristianismo más próxima a este mundo y la encuentra en esta fórmula. Yo soy la vida que desea vivir en medio de la otra vida que también desea vivir. Cuando admite y respete todas las vidas, entonces la voluntad de vivir se convertirá en voluntad de amar. La naturaleza se vuelve moral. Hace 20 años, la figura de Schweitzer era para mucha gente algo desfasada. Y sin duda, algunas de sus ideas están tan obsoletas como sus técnicas médicas, pero en otros aspectos estaba por delante de su tiempo en cuanto a su preocupación por los animales y el medio ambiente y por una tecnología humanamente apropiada. No obstante, él mismo reconoció que había un elemento trágico en su ética de reverencia por la vida, ya que no puede ponerse en práctica de forma totalmente coherente. El mundo sin maldad, el reino de Dios, no se puede demostrar por el método de Schweitzer igual que no se pudo demostrar por el de Jesucristo. Siempre existirá un conflicto de intereses entre las diferentes vidas. Como pensador religioso, Schweitzer era muy radical. No obstante, al examinar su pensamiento y tras esa energía impulsora, también había una beta de pesimismo. Poca gente, entre quienes le idolatraron o criticaron, ha comprendido esto. El doctor Schweitzer dirige un hospital para la gente de Gabón. Durante 40 años, desde la fundación del hospital, no solo ha sido su médico al cargo de los enfermos y heridos, sino también su maestro, su constructor, diseñando, planeando y trabajando junto a ellos para crear una comunidad de unas 600 personas. Su administrador, dirigiendo los asuntos cotidianos de lo que no es en sí ni una aldea nativa ni una ciudad. Y su pastor, predicándoles un cristianismo sencillo. Hoy en día, la personalidad de Albert Schweitzer domina por completo esta comunidad. Camina entre el mundo por el creado, insensible a las críticas del exterior y sordo a las de la gente cercana a él. Desprecia las quejas de que la aldea es insalubre para el trabajo médico y que no hay servicios para las personas que aquí viven. Pero cualquier miembro del personal al que le moleste esto, solo tiene un método de protesta. Irse. Muchos así lo han hecho. Otros, unos cuantos, que están muy cerca de él, le han dado su vida con una lealtad incondicional. ¿Pero seguirá existiendo Lambarené? Schweitzer se niega a revelar incluso a sus discípulos más íntimos el nombre de su sucesor. Pero, quien quiera que sea, está claro que esto nunca podrá seguir siendo el mismo lugar sin su fundador. A pesar de todo, el hospital de Schweitzer ha sobrevivido. Está agrupado en nuevos edificios y con técnicas médicas modernas. Lo mismo puede decirse de las normas de higiene. Todavía prevalecen muchos aspectos de su filosofía y de su espíritu. Los pacientes siguen siendo atendidos por sus familias y el personal médico no ha olvidado sus ideales. Pero su legado religioso sigue inexplorado porque la gente encuentra difícil aceptar que su vida pueda haberse basado en una fe tan austera. Schweitzer tenía una visión del mundo trágica y su Dios era un ideal, una esperanza más que un hecho. Sin embargo, nos dejó algo. La sede de la misión para la que fue a trabajar estaba en Goma. La sociedad misionera que dudaba tanto de la ortodoxia de Schweitzer y que sentía tanto recelo a la hora de admitirle se ha ido de esta zona y otra vez empieza a crecer el bosque. Pero puede haber algunos cristianos que hayan decidido seguir a Jesús con un espíritu tan sincero como el de Albert Schweitzer, no sólo con su vida sino también con su pensamiento. El cristianismo exige una honradez e integridad internas. En respuesta a esta exigencia, los sabios cristianos, como hemos visto en este programa, se disponen a analizar y a criticar las fuentes de su propia fe desde dentro. En la época de Schweitzer estaba claro, sin posibilidad de refutación, que un golfo en el que no se puede tender un puente separa el mundo del Antiguo Testamento del de nuestra época. Schweitzer no lamentó su descubrimiento ni se arrepintió de su participación a la hora de establecerlo. Simplemente siguió adelante. Uno podría decir que él se convirtió en el primer cristiano del post-cristianismo. Dos cosas le mantuvieron en pie. Creía que la ética de Jesucristo, del amor activo, era perennemente válida. Y en segundo lugar, ahora que la vieja teología de lo sobrenatural estaba tan arraigada en el pasado, Schweitzer era libre de reinterpretación. Sin duda era un deber modernizarla. Y al final de su vida, con la aparición de las armas nucleares, Schweitzer volvió a sentir la vieja demanda apocalíptica de Jesús de que los hombres deben cambiar su modo de vivir antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué han conseguido aquellos que trabajaron antes que nosotros? ¿Qué significado han tenido sus esfuerzos? La Tierra ya existía antes de que el hombre apareciera. ¿Quién sabe si la Tierra girará alrededor del Sol una vez más pero sin que el hombre habite sobre ella? Por tanto, no debemos considerar al hombre como el centro del universo. Una vez más, y tras muchos siglos transcurridos, el reino de Dios se ha convertido en una cuestión viva. Pero nosotros ya no nos contentamos, como lo hizo la generación anterior, con creer que el reino vendrá por sí solo al final de los tiempos. Hoy en día, la humanidad debe realizar el reino de Dios o morir.